Música Hola, bienvenidos de nuevo En este video les voy a enseñar a hacer Un divertido experimento Utilizando Coca-Cola Y cloro Lo primero que vamos a hacer será tomar El clorox Y lo vamos a agregar a la Coca-Cola De esta manera Como pueden ver Ha cambiado de color la Coca-Cola Ahora vamos a mezclarla Utilizando un cuchillo o cualquier otro Instrumento largo Música BOOM Como podemos ver Está volviendo cada vez más claro Música Se derrama un poco Pero cada vez Se pone Más clarito Se desvanece el color de la gaseosa Música 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 Esta que tenemos a la izquierda Es el después Y este es el antes Antes Música 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 Si te gusto el video Por favor dale me gusta Si quieres recibir más videos interesantes Por favor suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo Por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario Abajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafaguit 2013 Y espero que tú tengas un excelente día ¡Suscríbete!